Hola de nuevo, hoy vamos a meternos otra vez en Navidad, porque últimamente pues el espumillón me sale por los poros, es así. Y bueno, vamos a hablar de otra película navideña, en esta ocasión una película navideña que ha llegado a Disney Plus y que todos los amantes de Star Wars estábamos esperando. Estamos hablando del especial de Navidad de Star Wars, versión Lego. No os asustéis, es la versión Lego, la versión de 1978 creo que fue, Navidad del 77-78, esa New Acerkey, y esa es tiña, esa no la toquéis porque os podéis infectar. Acaba de oírse un sonido raro y es porque le he dado un golpe al micrófono. Bueno, los que estáis metidos en el mundo de Star Wars y conocéis un poquito la historia de esta franquicia, de esta saga galáctica, sabréis que cuando se estrenó la película fue todo un éxito, la gente fue a los cines en carretillas, George Lucas empezó a recoger dinero y dijo, me gusta lo de recoger dinero, así que voy a intentar recoger el máximo dinero posible. ¿Y cómo lo consiguió? Pues vendiendo un especial de navideño de Star Wars a la televisión, y rodando con Luke, con Leia, con Han Solo, con Chewaka y con la familia de Chewaka, donde iban a celebrar la Navidad con la familia de Chewaka. Ahí en Kashyyyk, todo súper extraño, los Wookiees daban cosita a verlo, así de claro, parecían señores disfrazados de Bifu, básicamente, y daba cosita a verlo, pero en realidad es que daba cosita a verlo todo, ¿no? Entonces hace unos meses se dijo que Lego iba a hacer su propio especial de Navidad. Ya empezamos a pensar que Lego Star Wars suele ser una franquicia de videojuegos y de cortometrajes y de películas de 50-60 minutos muy loca, muy divertida, que se pasan por el forro de los cantimpalos, todo lo que tenga que ver con la seriedad del producto, ¿no? Ellos van a hierro por ello, van a darle caña y a reírse mucho de todo lo que viene siendo la saga galáctica. Y en este Lego Star Wars especial de Navidad lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer y le lo han hecho de una manera apabullante. Pero antes de hablaros de este especial de Navidad de Lego de, bueno, de Star Wars, me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, que me dejéis un comentario abajo, ahí en la cajita de comentarios, espérate, aquí, por aquí abajo, me la dejéis ahí y que, bueno, pues le deis like si os ha gustado el vídeo, si os va a gustar, o si queréis, bueno, dadle like, porque eso siempre viene bien. Y como siempre, si eres un verdadero pirata, síguenos en Facebook, en el grupo Piratas de la Cueva del Guni. Hola piratas, mi nombre es Toni Camacho y esto es La Cueva del Guni. ¿Qué es Lego Star Wars especial de Navidad? Pues básicamente es una historia de 44 minutos en el cual se confirma una cosa que se dejó caer en la última película de Star Wars, aquí lo confirman, o sea, aquí lo confirman, es así de claro. No hay lugar a dudas, Rey está entrenando a Finn para ser Jedi, así de simple, ¿no? Y básicamente este es el punto de partida porque Rey, pues no se le da muy bien eso de enseñar. Ella es muy de leer los libros y decir lo que viene en los libros, pero eso a Finn, pues no le, no acaba de convencerle, no acaba de aprender como debería de aprender a manejar por todo el tema de, pues eso, de la fuerza y compañía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta película? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se va a buscar un icono de enseñanza que ha leído en los libros a otro planeta Rey, mientras que los compañeros organizan la fiesta de Navidad en el pueblo de los Gukis, allí en Kashyyyk, otra vez con los Gukis, la familia de Chewaka, etc., ¿no? Y ella, pues se va a buscar ese icono que le enseña a estrenarse. ¿Y qué es ese icono? Pues básicamente es un portal temporal y espacial donde te lleva a diferentes momentos de la saga galáctica y del entrenamiento. Y aquí se convierte ya todo esto en una locura, en la cual vemos barbaridades, vemos cómo se ríen de la saga de una manera escandalosa, donde no tienen ningún tipo de respeto hacia nada de lo que ocurre en la saga, donde temeas derecha la relación entre Darth Vader y el emperador. Es todo muy, muy, muy divertido. También vemos a Kylo Ren sin camiseta, porque Kylo Ren sin camiseta ya es un meme, tiene que salir en cualquier producto de Star Wars, incluso si es una parodia. Y la verdad es que la película es muy divertida. Los 44 minutos de película se te pasan muy volados. La animación, pues es muy del videojuego. Esto ya lo hemos visto, el videojuego es muy parecido, como si estuvieras viendo una pantalla de videojuego, pero muy largana. Una pantalla de videojuego, una animación de videojuego larga, bien hecha. La verdad que está muy bien hecha, muy divertida, con todos los toques de Lego. Vemos todas las historias, vemos desde Dagobah, vemos la lucha entre Anakin y Ben Kenobi. Veremos un montón de Luke Skywalker, pero un montón. Creo que vemos 4 o 5 versiones de Luke Skywalker. Todo es una locura, se entremeten unas cosas con otras. La galaxia está a punto de irse a freír espárracos 37 veces. La verdad, una panzada de reír. Y es lo mejor que tiene esta película, que no se toma demasiado en serio ni a ella misma, ni a la saga Star Wars, y sobre todo no toma nada en serio el especial de Navidad. ¿Por qué? Porque lo que trata aquí es de hacer un homenaje a los fans, desde la comedia, desde la parodia, y yo creo que sinceramente lo consiguen. Lo consiguen con un producto muy fresco, muy divertido, y producto original de Disney Plus, que empiezan a entrenar cosas originales en Disney Plus. Ya era hora. La película, bueno, el mediometraje, tiene algunos momentos que no te puedes perder, algunos momentos mágicos, maravillosos, como el momento regalo de Navidad de Darth Vader al emperador, que eso es descojonante, y también el momento Baby Yoda, que es una risa y un homenaje a los fans y a todo lo que ha producido este entierno personaje que come huevos genocidamente, ¿no? Pues lo que consigue esta película es un homenaje a la saga Star Wars, a todos los momentos de la saga, y a lo que es la fuerza, ¿no? Está muy bien, está hecho con mucho cariño, con mucho respeto, pero obviamente es una parodia. Si eres un fan muy cafetero de Star Wars, es probable que esta película te toque un poquito la moral, pero si eres como yo, que, pues oye, pues eres capaz de ver los defectos, incluso eres capaz de disfrutar, si la saga no se toma demasiado en serio, no deja de ser una saga galáctica o una space opera, que las space operas no hay que tomarlas demasiado en serio, pues si te lo tomas en serio, vas a disfrutar una enormidad, y lo más importante es que ha hecho que olvidemos la existencia del otro especial de Navidad. Ya el especial de Navidad de Star Wars va a ser este de Lego, ya para mí este, y ya se va a convertir seguramente en un visionado obligatorio cada Navidad en el futuro, y probablemente este fin de semana la vea con los sobrinos, porque la verdad es que es digna de ver en pantalla grande una gozada, una gozada. La verdad es que cada vez lo pienso más, los productos del Lego de Star Wars son extremadamente divertidos y muy aconsejables para todos, no solamente para los críos, porque obviamente esta película, pues está hecha para chavales más jóvenes, pero los fans, 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 vamos a encontrar 800 millones de guiños que nos van a llamar muchísimo la atención y nos va a tocar la patata en un montón de ocasiones y de momentos. No se toma en serio a sí misma, no se toma en serio a nada, y es lo mejor que tiene. Y poco más, poco más voy a hablar de esta Lego Star Wars Holiday Special, porque tampoco hay mucho más que hablar. Simplemente, pues eso, deciros que me ha gustado bastante, que os la recomiendo, que está en Disney Plus, y que, bueno, pues es un producto para ver con la mente abierta, sin ser muy, a ver cómo lo diría, muy integrista, muy talibán de lo que viene siendo Star Wars. Si eres una persona así, más o menos normal, pues lo es. Y es un producto perfecto, maravilloso, para enganchar a los críos al tema de Star Wars. Eso sí, los críos, bueno, la película, esta peliculita está plagada de spoilers, porque como he dicho, pasan por todas las épocas de todas las películas de todas las sagas, ¿no? Entonces está plagadísima de spoilers, o sea que si esperas que los críos no quieran que conozcan la saga tal y como tienen que conocerla, pues pónsela al final como complemento a las últimas películas de Star Wars. Sí, así está la saga, para que uno de los complementos de las películas de Star Wars sea una película de Lego. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, como siempre, dadle un buen like, compartidlo en vuestras redes sociales, si no te ha gustado, dadle un like, lo importante es que, pues, que participéis y compartáis, etc. Mis redes sociales están por aquí, también os recuerdo que podéis seguirnos en el grupo de Facebook de Los Piratas de la Cueva del Bunny, donde pongo noticias diariamente de, bueno, pues las noticias que hago en Fusion Freak y podemos, como, como, uy, como, no me sale la palabra, de verdad, esto de la iglesia es una chuga, es una mierda, eh. Pues eso, que podemos comentarlas y, bueno, pues, dejadme un comentario si la habéis visto, si tenéis ganas de verla, etc. Y aquí viene la palabra clave del vídeo de hoy porque es importante que si has llegado a este punto del vídeo seas capaz de escribir la palabra clave en los comentarios porque así sabré que tú, tú, precisamente tú, el que está llegando a este momento y va a escribir el comentario con la palabra clave eres un auténtico pirata. La palabra clave de hoy es Crisálida. La podéis poner sola, así que la gente se quede flipado, pero también podéis ponerla en una oración que consulte el vídeo, que eso sería súper divertido. A ver cómo metéis Crisálida en un comentario sobre Star Wars Lego especial Navidad, vacaciones, uy, de verdad, se me traba la lengua. Era domingo en la tarde fue a los coches de choque, pirimiri, pirimiri, bueno, pues sí, se me ha ido un poquito la olla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Qué? Gracias por ver el video.